Ya hué 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 Ay, por caridad, por caridad, moreno de mi vida, dime la verdad Ay, pájaro que va volando y en el pico lleva flores Ay, por caridad, por caridad, moreno de mi vida, dime la verdad Ay, por caridad, ay, por caridad, moreno de mi vida, dime la verdad Ay, por caridad, por caridad, moreno de mi vida, dime la verdad Ay, por caridad, por caridad, moreno de mi vida, dime la verdad Ay, salí toda mi vida y amor de mis amores Ay, por caridad, por caridad, moreno de mi vida, dime la verdad Ay, por caridad, ay, por caridad, moreno de mi vida, dime la verdad. Por caridad, por caridad, moreno de mi vida, dime la verdad. Hay pájaros que vas volando y en el pico llevo flores. Por caridad, por caridad, por caridad, dime la verdad. Ay, por caridad, ay, por caridad, moreno, si me quieres que no sea por caridad. Por caridad, por caridad, moreno de mi vida, dime la verdad. Ay, por caridad, por caridad, moreno de mi vida, dime la verdad. Ay, moreno, repíqueme los amores. Ay, moreno, repíqueme los amores. Ay, repíqueme los amores. Ay, moreno, repíqueme los amores. Ay, moreno, repíqueme los amores. Ay, moreno, repíqueme los amores. Ay, repíqueme los amores, puja, 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 dores. Ay, moreno, repíqueme los amores. Ay, moreno, repíqueme los amores. Ay, moreno, repíqueme los amores. Ay, me gusta bailar tambor, la cumbia y el taparito. Ay, moreno, repíqueme los amores. Ay, ya, más, señores, se fue el caleño. Señores, se fue el caleño, se fue para Panamá. Ay, ya, la señora, se fue el caleño. Ay, señores, se fue el caleño, se fue para no volver a las. ¡Ay, señores! ¡Se fue el caleño! ¡Se fue pa' la madrugada! ¡Ay, señores! ¡Se fue el caleño! ¡Ay, jorele! ¡Jorelelelelelelelelelelela! ¡Ay, señores! ¡Se fue el caleño! ¡Ay, señores! ¡Se fue el caleño! ¡Se fue para no volver! ¡Ay, señores! ¡Se fue el caleño! ¡Ay, señores! ¡Se fue el caleño! ¡Se fue pa' la madrugada! ¡Ay, señores! ¡Se fue el caleño! ¡Ay, señores! ¡Se fue el caleño! ¡Ay, mi nombre es María Victoria! ¡Ay, de la arena! ¡Se fue el caleño! ¡Ay, señores! 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 ¡Se fue el caleño! ¡Se fue pa' la madrugada! ¡Ay, señores! ¡Se fue el caleño! ¡Ay, señores! ¡Se fue el caleño! ¡Ay, cogí el camino pa' ver si olvidarte yo podía! ¡Ay, señores! ¡Se fue el caleño! ¡Ay, señores, San Juan Caleño, se fue para Panamá! ¡Ay, señores, San Juan Caleño, se fue para Panamá! ¡Ay, se corrieron preso por una mujer! Por la mañanita y el amanecer, se corrieron preso por una mujer. Por la mañanita y el amanecer, se corrieron preso por una mujer. Por la mañanita y el amanecer, se corrieron preso por una mujer. Por la mañanita y el amanecer, se corrieron preso por una mujer. Por la mañanita y el amanecer, se corrieron preso por una mujer. Por la mañanita y el amanecer, se corrieron preso por una mujer. Por la mañanita y el amanecer, se corrieron preso por una mujer. Por la mañanita y el amanecer, los cogieron presos por una mujer. Por la mañanita y el amanecer, los cogieron presos por una mujer. Por la mañanita y el amanecer, los cogieron presos por una mujer. Por la mañanita y el amanecer, los cogieron presos por una mujer. Salomé, Salomé la chiquitita, Salomé la más bonita. Salomé, Salomé, Salomé. Salomé la más bonita. Salomé, Salomé. Salomé la más bonita. Salomé, Salomé. Por la mañanita y el amanecer, los cogieron presos por una mujer. Salomé, Salomé. Salomé la chiquitita, Salomé, Salomé la más bonita. Salomé, Salomé. Niña a niña, tan linda. Salomé, Salomé. Salomé la más bonita. Salomé, Salomé. Niña, niña tan linda, salomela más bonita, salomela más bonita, salomela y que sea mucha riqueza en tus caminos brillar, pero a mí no me interesa por mi vida ver igual. Salomé, Salomé la chiquitita, Salomé la más bonita, Salomé, que niña, niña más linda, Salomé la más bonita, Salomé la más bonita. 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 Salomé la más bonita, Salomé la más bonita.